Han pasado muchísimas cosas, pero aquí hemos venido a lo importante. ¡Qué groguo está a punto de hablar! Hola, carteleros galácticos. Episodio 2 de la tercera temporada de Mandalorian. Se titula Las minas de Mandalore, The Mines of Mandalore, y avanzamos corriendo la trama. O sea, ¿no nos estamos enrollando? Pero esto de irse por las ramas no es algo que a Favreau le guste. Jon Favreau escribe y Rachel Morrison dirige este episodio en el que nos adentramos directamente, como su propio título indica, en Las minas de Mandalore. Antes de ponernos a desgranar todo lo que sucede en este capítulo, que son muchas cosas, vamos a repasar la actualidad galáctica porque parece que saben que hacemos tatu indirecto todas las semanas. No dejan de suceder cosas, entonces. Lo primero, en nuestro vídeo de la semana pasada hablábamos de cómo Jon Favreau se había hecho un lío tremendo intentando situar de Mandalorian. Al final, después de varias idas y venidas, pues el creador de esta serie decidió que lo iba a dejar bastante en el aire, con una horquilla muy abierta, diciendo que Grogu puede que haya estado entre 0 y 2 años entrenando con Luke. Bueno. Comentábamos también lo cómico que había sido el inicio de este caos con aquel primer podcast en el que Favreau de repente se metía en el jardín y Filoni alucinaba en plan de... Darlene Salte, estás diciendo cosas que no, te estás haciendo un poco un lío. Entonces, ¿qué ha sucedido entre la semana pasada y esta? Pues que Filoni, que es el director creativo de Lucasfilm, o sea, alguien que tiene mucho más en su mente cómo funcionan las tramas, no sólo de The Mandalorian, sino del resto de series que se van a ambientar en la misma horquilla temporal, como Ahsoka o Skeleton Crew. Cuando arrancamos con The Mandalorian ya nos avisaron de que esta serie se ambienta en el año 9 después de la Batalla de Yavin. La Batalla de Yavin es el año 0 para Star Wars, ¿vale? Es nuestra manera de situarnos en el timeline galáctico. Entonces, año 9 cuando empezamos. Dave Filoni llega y dice, pero si es que no hemos llegado al 10 en verdad. Entonces, tanto tiempo no ha podido pasar. Favreau tiene ahí un poquito de confusión al respecto si luego llega Filoni, que es, digamos, la autoridad en estas cuestiones y en todas las galácticas, si me preguntáis a mí, como padawan de George Lucas, a quien hay que ir con cualquier duda es a Filoni. Y Filoni lo que dice es, pues mira, no ha pasado prácticamente nada de tiempo porque no hemos llegado al año 10. Otra cuestión que de repente ha surgido en torno a la actualidad galáctica que vamos a comentar. Un conocido medio norteamericano, Variety, ha sacado un artículo pero recapitulando un poquito en qué punto nos encontramos con respecto a los planes cinematográficos de Star Wars. En esta recopilación, básicamente lo que se hace es recordar ciertas cosas, porque esto ya lo sabíamos, y se añade un detallito que, bueno, digamos que cierto sector del fandom no se está creyendo demasiado. Vamos a dejarlo ahí. Este reporte, mira que viene de un medio respetado y con un peso en la industria, no está cayendo demasiado bien porque, para empezar, lo que hace es decirnos cosas que ya sabíamos. Ejemplo, sabíamos que la película de Patty Jenkins había caído el calendario. Ahora Variety dice, la han metido en un cajón junto a la de Kevin Feige. Bueno, en el cajón estaba. Quiero decir, se había caído el calendario y ya no había planes al respecto de estas películas. Estaban bastante paralizadas. Entonces, confirmamos que de momento no se está moviendo ficha ni con la película de Patty Jenkins ni con la de Kevin Feige y añadimos que, como ya sospechábamos todos porque era la única que quedaba en la carrera, la de Taika Waititi sería la que se estrena en 2025. ¿Qué es lo único nuevo que hemos averiguado al respecto de esta película? Pues que se dice, se comenta que este director se estaría reservando un papel en la película. Más allá de esto, ¿con qué me quiero quedar? Con lo obvio que también sabíamos, pero bueno, lo comentamos. Claramente, para Star Wars, el cine no es una prioridad ahora mismo y es comprensible. Tienen una dupla creativa muy importante en la televisión. El equipo que han hecho, Jon Favreau y Dave Filoni, está brillando por encima de todo lo demás. Es obvio que quieran priorizar todo aquello que tengan planeado estos dos puntales galácticos. Si bien es cierto, está claro, que como tienen asentadísimo ya el recorrido que quieren trazar en la televisión, es muy probable que den el paso al cine, no digo próximamente, pero que lo tengan ya en mente precisamente porque la cuestión Disney Plus está bastante organizada. A este respecto, voy a trasladar mi propio sentir y el de muchos fans cuando digo que, vamos a ver, lo que tiene que suceder es que le den a Dave Filoni la oportunidad de dirigir una película en acción real de Star Wars. Vamos, está claro. Más allá de esto, yo no me olvido de Rian Johnson, lo que pasa es que no lo mencionamos porque está todavía más en una galaxia lejanísima debido a todos los compromisos que tiene este cineasta que está con puñales por la espalda para Netflix, con Poker Face para Peacock, está muy ocupado, pero es cierto que Kathleen Kennedy cada vez que le preguntan dice es que quiero, pero estoy a la cola. Además lo dice con un poco de resquemor, lo dice en plan de es que está muy ocupado, no me hace caso. Entonces, de Rian Johnson, verdaderamente, pues ahí está. Además, él repite por activa y por pasiva que sí, quiero volver, quiero hacer Star Wars, me encanta, Los últimos Jedi es una de las mejores experiencias que he tenido como director, pero claro, es que tiene muchos compromisos, lo que tiene ser un buen cineasta, que tienes muchas cosas que hacer. Volviendo al episodio, tenemos muchas cosas que desgranar del credo mandaloriano, las leyendas, las canciones, toda su movida, pero vamos a empezar por lo clave aquí. ¿Aquí qué hacemos todos? Pues disfrutar de lo adorable que es Grogu y lo sabéis. O sea, en verdad es que hemos venido a esto entonces. Está empezando a chapurrear. Yo de verdad estoy, es que todo el rato estoy nerviosísima porque digo, es que va a ser el momento, es que va a decir papirín, porque digo yo que sus primeras palabras tendrán que ser estas, ¿no? Cómo se empieza a sentir, cómo se viene, cómo ronda el asunto, pues ya hay alguna publicación de Estados Unidos que ha ido a preguntar a Filoni, ¿no? Filoni. Y el director creativo de Lucasfilm ha dicho, a ver, no sabemos verdaderamente cuándo sería el momento adecuado para que Grogu empiece a hablar, pero digo yo que será en breve y dice, claro también, quizá esta es la forma en la que él se comunica y no hablando, ya sabemos que con Ahsoka se comunicaba perfectamente, entonces a lo mejor pues esta forma de, ¿no? de gorgoritos y de gestos y de caritas pues es su manera de mantener una conversación. Filoni no, ¿eh? A mí el muchachito me lo pones a hablar, o sea que decir, está muy bien que se comunique sin palabras, si yo lo disfruto, si yo los ojitos, las orejitas, todo muy bien, pero que hable. A este respecto creo que hay que añadir, porque se ha comentado mucho, ¿cómo va a hablar Grogu si habla? Ha habido mucho debate al respecto porque claro, todos recordamos, de hecho lo tenemos muy presente porque la gran mayoría del fandom sigue dirigiéndose a esta criatura como Baby Yoda, todos tenemos presente que es de la misma especie de Yoda y cómo hablaba Yoda, que era pues a su manera, al revés y de aquella forma. Si Grogu empieza a hablar, ¿va a hablar así? No. ¿Vale? No. O yo espero que no. Te voy a explicarme. No tengo claro cómo funcionaría en esta nuestra lejana galaxia que tanto adoramos, pero en la vida, en la vida nuestra, el lenguaje no es algo innato, es algo aprendido. Entonces, si Grogu está todo el rato con Papadín y Papadín habla normal, pues lo lógico sería que Grogu hablase normal porque su aprendizaje pues ha sido de la mano de un mandaloriano que se expresa como tú y como yo. Si pasado mañana Grogu llega y se pone a hablar al revés, va a ser un flipe porque voy a decir bueno, está traído de aquella manera pero ya a la vez vas a decir hay que hablar como Yoda. Entonces, yo con esta serie no me puedo enfadar. En la línea de mi pasión por The Mandalorian y esa incapacidad que tengo para criticarla como en alguna ocasión quizá debería o se merecería, me refiero a el voy a repescar IG-11 para el primer episodio y me voy a olvidar de IG-11 en el segundo episodio. Estaba claro que aquella reintroducción del droide al que prestase su voz Taika Waititi era un poco... Es que ese arranque verdaderamente de la temporada 3 de Mandalorian fue rememorar. Voy a rememorar qué hago aquí, a dónde voy, qué ha pasado con ciertos personajes, voy a recordar otros que se murieron incluso, el caso de IG-11. Entonces, estaba claro, quiero decir, IG-11 si hubiesen recuperado o encontrado esa pieza que falta para restablecer la memoria hubiese sido IG-11, no hubiese sido IG-11, hubiese sido un desastre. Entonces, me alegro muchísimo de que para este nuevo episodio hayan decidido que vayan a apostar por R5, pues claro que sí, viva, además de que R5 es monísimo. R5 de 4, que tiene experiencia luchando junto a la resistencia, está cagado de miedo todo el rato, ¿me entiendes? Para decirlo así. Y esto me resulta comiquísimo. Le da un punto de comedia al final física porque no se comunica a través de un diálogo o no directamente, entonces es un poco comedia física cuando de repente dice, no, no, si tú vas a explorar y no me obligas a ir, yo me quedo en la nave y ya lo veo en la tele que estoy mucho mejor, ¿me entiendes? Que metido en el fregao. Junto a R5 vemos a más droides barra criaturas, criaturas. Droides es un episodio muy de los secundarios que caracterizan a Star Wars, por decirlo de alguna forma. A este respecto voy a añadir aquí que ya que se ha puesto tan de moda estar recordando todo el rato, a pesar de que llevamos hablando de esto décadas, pero bueno, que Star Wars bebe del western, ya lo sabemos, voy a recordar yo que Star Wars lo que bebe también es de la aventura espacial y esto es lo que es este episodio, una aventura espacial, a mí me encanta y ese punto de exploradores y con los momentos de tensión que me trasladan no al terror, pero sí, un poco a el estoy pensando te van a atacar en cualquier momento y qué mal, por Dios, sobre todo con Grogu que te parece indefenso y luego no, lo vamos a comentar. Entonces es como he visto una mezcla muy interesante en este episodio. Pero lo que me ha gustado más todavía es las criaturas, los droides, voy a ello. Mando llega al centro cívico que es lo que le comentase Bo-Katan que sería como la puerta a las minas de Mandalore que es al punto al que tiene que llegar para bañarse en las aguas vivas del planeta y dejar de ser un renegado. Llega allí y se encuentra con los alamitas. Estas criaturas nuevas no son porque las habíamos visto ya en uno de los avances de Mandalorian, veíamos un instante que aparece en este capítulo que es a Grogu tirando con la fuerza a un miembro de esta especie que no es la única a la que vemos en este episodio. El antagonista de este viaje por las entrañas de Mandalore sé que habrá hecho mucha ilusión a algunos de los seguidores de Star Wars que me gusta porque el universo galáctico es uno muy reivindicativo en cuanto a la inclusión de toda clase de razas, especies, cruces y demás que esto está genial. Entonces, igual que un fan te quiere ver más pues yo que sé alamitas por ejemplo ponte hay un fan que quiere ver más cíborgs. Pues para ese fan tenemos a este villano o al antagonista de este episodio que efectivamente pues es esa mezcla entre criatura y máquina es un cíborg ¿vale? ¿Como quién? Pues a mí me ha recordado principalmente al general Gribus. Es cierto que cuando se habla de Darth Vader se habla a veces en términos de cíborg porque claro en el momento en que es que depende a quién se lo preguntes pero en el momento en el que tienes parte de tu cuerpo mecanizado ¿no? Una prótesis que es una máquina pues eres parte cíborg y es que por ahí pues también lo sería Luke en fin para mí cíborg como ente que tiene una gran parte de su cuerpo máquina pero después mantiene pues a lo mejor un corazón de criatura ¿no? El general Gribus pues aquí nos topamos con otro de esos y me parece súper interesante cómo tenemos ese punto de te voy a recordar que en Mandalore no sabemos realmente qué está pasando nos habían dicho que era un planeta maldito por ejemplo que estaba envenenado mil historias y en verdad hay que ir a explorar que es que es lo que pasa con las leyendas ¿cómo sabemos que es cierto y que no? Explorando y en Mandalore me parece a mí que nos quedan unas cuantas sorpresas por descubrir es difícil pensar que nos va a quedar más de lo que vemos en este episodio también os digo porque el salto exponencial en la trama me parece súper notable si había algún fan que pensara que la chicha de esta temporada era la misión de Din Djarin chao porque hemos llegado a las minas de Mandalore y nos hemos bañado en las aguas vivas ya está en el episodio 2 ¿y qué sucede en ese momento? pues que una criatura claramente porque por la escena antes de verlo lo sabemos una criatura rastradín a las profundidades de esas aguas Bo-Katán se lanza a rescatar a su compañero y cuando están tratando de subir de nuevo a la superficie se topa con un mitosaurio ¿por qué es tan relevante esta criatura y por qué es un cliffhanger maravilloso para el final de este episodio? bueno como parte de las canciones y leyendas de Mandalore siempre se ha dicho que los primeros mandalorianos derrotaron a los mitosaurios cuando se asentaron en el planeta o en los orígenes del planeta entonces esta criatura siempre ha sido muy significativa para la cultura mandaloriana de hecho uno de los símbolos más importantes de los mandalorianos está diseñado en función a la calavera de un mitosaurio lo hemos visto en varias ocasiones pero aquí lo lleva creo recordar Din Diarin en su armadura lo mencionaba Bo-Katán en cuanto llegan a esta cueva en la que se encuentran las aguas vivas porque hay una inscripción que narra esta leyenda o que cita esa canción de Mandalore que la armera ya ha mencionado en alguna ocasión pues que según algunos de los cuentos de Mandalore el alzamiento del mitosaurio o la aparición de un nuevo mitosaurio lo que augura es una nueva era para Mandalore de ahí que cuando Bo-Katán se topa cara a cara con un mitosaurio vivísimo vamos está vivísimo y coleando pues te quedas como espera 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 que estábamos al borde de una nueva era de Mandalore era evidente para nosotros como espectadores porque todas las fichas se han colocado para narrar una progresión en la política del planeta para dar pasos hacia la reconstrucción del planeta buscar un nuevo líder para el planeta quizá que no sea Bo-Katán no sabemos Din Diarin no sabemos también se podría apostar por un acercamiento entre las distintas facciones la de Bo-Katán y los hijos de la guardia entonces estaba claro que una nueva era para Mandalore estaba a la vuelta de la esquina pero claro esta conexión con los cuentos míticos a través de una criatura enorme que se escondía en el núcleo del planeta le da otro puntito en relación con ese liderazgo que estaría un poco en el aire vamos a ver ahora mismo Bo-Katán está mucho más cerca simplemente por su relación con el sable oscuro recordemos que este arma ancestral es súper importante para la cultura mandaloriana para ambas facciones en principio con lo cual no sólo el poseedor a mí me parece mucho más notable quien la sabe usar y quien la usa bien ¿qué quiero decir con esto? pues que Din Diarin si recordaréis cuando se topó de nuevo con la armera mostró una dificultad muy notable a la hora de luchar con el sable oscuro la armera constantemente le recordaba estás luchando contra el sable no contra tu enemigo ¿qué podía querer decir con esto la armera? pues que Din Diarin no está no es uno con su sable esto es un poco como ser uno con la fuerza pero la equivalencia mandaloriana Din Diarin no es uno con su sable no ha creado una conexión con ese arma no se ve que no están en armonía por decirlo de alguna forma entonces cada vez que va a utilizarla le pesa muchísimo apenas puede levantarla apenas la puede utilizar para defenderse no digamos atacar sin embargo llega Bo-Katan que gustazo coge el sable oscuro y es que es que de verdad no tengo palabras para describir lo que he gozado esos instantes de Bo-Katan peleando es que me han resultado una maravilla o sea si en el primer episodio había un aperitivo de lo que podía ser un enfrentamiento mandaloriano cuando todos esos mandalorianos luchaban contra una criatura que se presentaba allí y Din Diarin tenía que acudir al rescate en este episodio cuando Bo-Katan coge el sable dices es que ya no es solo las posibilidades de coreografía que te da esa mochila propulsora que llevan los mandalorianos que puede organizarse de tal forma que la escena de lucha sea muchísimo más visualmente atractiva es que en el uno a uno ver a Bo-Katan utilizar todas sus herramientas el escudo que saca el sable oscuro todo dices me parece muy notable para todos los fans pero es que me imagino porque me identifico a los que vienen de la animación a los que ya habían visto a la Bo-Katan animada y de repente están viendo como su versión en acción real es increíble es que no no tengo un pero o sea me ha parecido absolutamente 10 de 10 ese rescate de Bo-Katan a Din Diarin también es importante que destaquemos y me parece muy interesante desde el punto de vista del futuro de Mandalore lo que comentábamos un poquito las políticas de Mandalore las diferentes creencias de una facción de otra en qué punto está Bo-Katan en qué punto está Din es determinante que para Din el credo es fundamental de hecho le dice a Bo-Katan directamente que seríamos sin el credo mandaloriano que tanto él quiere respetar que tanto defiende al que quiere pertenecer de nuevo ahora mismo que es un renegado por haberse quitado el casco Bo-Katan que esto lo ve como algo de facción extremista por decirlo de alguna forma me gusta porque le mira un poco con admiración a su tenacidad no está de acuerdo de hecho Bo-Katan tiene muchísima más información que Din en mi opinión es muy paciente porque Din está como muy obcecado en una dirección teniendo una información muy limitada él verdaderamente no sabe ni la punta del iceberg de conocimiento mandaloriano con el que cuenta Bo-Katan entonces ella le va dando pildoritas le va abriendo los ojos un poco a lo que recuerda de los años en los que Mandalore estaba en plenitud y Din ahí que sigue en sus trece Bo-Katan en el episodio anterior estaba mucho más cerrada porque tiene una decepción muy grande pero en este episodio la vemos como disfruta incluso viendo a Din Djarin sentirse como que ha alcanzado su propósito o sentir que está más cerca de volver a ser aceptado entre los suyos cuando se sumergen esas aguas vivas de Mandalore y esto pues indica que por lo menos entre este personaje y el de Din entre Bo-Katan y Din hay un acercamiento ¿quiere decir esto que sea posible una hermanación entre las facciones que hasta el momento se han querido matar? pues no sé yo también es notable que Bo-Katan lamenta esto y lo menciona en el episodio cuando Din se queda con que el imperio arrasó Mandalore que es así Bo-Katan destaca que lo que ella lleva peor es que hubiese un enfrentamiento entre las propias facciones del planeta entonces me da la sensación de que Bo-Katan está haciendo un viaje de que vamos a ver un arco argumental con este personaje muy interesante porque no la veo tan en sus trece está considerando el tener en cuenta otra forma de ver la cultura mandaloriana o quizá pues buscar un punto en el que la reconstrucción de Mandalore no dependa de un líder que no cuente con la mitad de las gentes de Mandalore además de todas estas cuestiones mandalorianas y de que Grogu está al borde de decir su primera palabrita también me ha gustado mucho como Grogu utiliza la fuerza pero no de una manera tan llamativa como sospechaba con tanta ida y venida en la situación en el timeline mandaloriano me daba la sensación de que Favre estaba ya empezando a justificar que Grogu se convirtiera en un Jedi vamos al nivel de Yoda no be one sabes que de repente fuera uno con la fuerza no unísimo sabes o sea en plan hoy hay carne por suerte no también recordemos que es un niño o sea quiero decir no solo no ha entrenado tantísimo o no parece que haya tenido la oportunidad de entrenar tantísimo sino que encima no es de una edad muy avanzada para su especie entonces ese momento en el que parece que Grogu va a liberar por sí solo a Dean he dicho menos mal que han parado ahí aprecio que echaran el freno de mano y que si que es cierto compensaran mandando a Grogu a la búsqueda de Boca Tan y que fuera capaz él a ver la incorporación de R5 muy en el momento adecuado en el lugar justo porque si no hacen equipo Grogu y R5 nos salimos del atolladero pero lo que está claro es que el pequeñajo tiene más recursos de lo que parece que es algo que Boca Tan también menciona en plan de pequeñín no sé yo por dónde vas luego Grogu también pues tiene momentos de miedo que esto es ya sabemos que es un elemento curioso para los Jedi pero como va a ser un poco único en su especie porque Grogu es el primer Jedi mandaloriano al que vemos según las historias de Mandalore ya ha habido otro Jedi mandaloriano pero con esta criaturita es con la que vamos a hacer ese viaje entonces tampoco tengo muy claro cuáles son las normas para Grogu como de avanzado debería estar en la fuerza como de no que supone su formación en la cultura mandaloriana que Din sigue insistiendo por ejemplo me gusta que en el primer episodio empieza a enseñarle lo importante que es orientarse en este segundo episodio lo reiteran en otra escena Din Diarin le dice tienes que saber como mandaloriano leer las cartas de navegación para situarte para orientarte para saber dónde estás en qué momento es curioso porque cuando se ha repetido esta secuencia he pensado uff esta reiteración me da un poquito de pereza y en el instante justificado diciendo Berta no seas tan estricta es un niño cuando tú educas a un niño le repiten las cosas muchas veces este es el proceso de aprendizaje un poco a través de la repetición muchas veces aprendemos algunas cosas entonces ahí he dicho relaja pero claro lo que no sospechaba es que iba a ser tan importante más adelante en el episodio cuando Grogu tenía que él solito ir a buscar a Bo-Katan saber dónde está Din etcétera etcétera a este respecto veo que Favreau va controlando bastante ya veremos cómo avanza la temporada estoy sorprendida con que nos hayamos ventilado tan rápido la trama de vamos a bañarnos en las aguas vivas de Mandalore ya nos hemos bañado entonces yo que ahora mismo no sé es que no sé qué va a pasar no sé para dónde tiramos estoy perdida emocionada porque claro veo que se va a hacer referencia ya lo dijo Filoni nos avisó esta temporada va a ser muy de los cuentos de Mandalore entonces ahora tengo muchísima curiosidad por saber si va a ser que nos vamos a dedicar a confirmar y desmentir leyendas del planeta qué secretos oculta ese núcleo de Mandalore además del mitosaurio frente a los poco más de 30 minutos del primer episodio este capítulo ha durado ya sus 45 con lo cual podemos confirmar que el episodio 1 era muy introductorio muy de colocar fichas y que a partir de ahora los capítulos pues van a desarrollar bastante está claro con las minas de Mandalore no sabemos si el siguiente episodio el capítulo 3 mantendrá sus 45 muy probablemente y ya en cuanto a lo que va a pasar pues es que teoricen acepto teorías contádmelo en los comentarios por dónde creéis que va a tirar la trama ahora que de repente se supone que Dean ya no sería un renegado porque ha cumplido su misión entonces qué es lo siguiente que Bo-Katan por ejemplo se cruce con la armera lo cual sería muy interesante porque necesitamos un primer encuentro entre ambas facciones tendremos que esperar hasta la semana que viene por el momento muy bien esa es mi valoración en general para mí la temporada ha arrancado dentro de lo que es el estilo de Mandalorian muy pegada a Star Wars porque esta serie desde el principio ha tenido clara la esencia de Star Wars y poco a poco creo que estamos construyendo en una dirección muy interesante que para el culmen de la temporada puede ser un pelotazo tremendo ya veremos y hasta la semana que viene que la fuerza os acompañe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!